Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la primera quincena de julio se dieron precipitaciones que modificaron el contenido de agua en el suelo. Según los distintos modelos publicados por el INTA, la FAOA y el Servicio Meteorológico Nacional, podemos ver que hubo una leve mejoría en las condiciones de reservas hídricas en el perfil de suelo para lo que es el área de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Otro modelo que es el que publica la Oficina de Riesgo Agropecuario para el cultivo de trigo muestra reservas adecuadas para lo que es Tucumán, Santiago del Estero Este de Córdoba y el Norte de La Pampa. Para el resto del área de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba, las condiciones son escasas. Ya para la segunda quincena de julio, debido al ingreso de un frente frío que se estabilizó en la región central del país, se dieron heladas agrometeorológicas que fueron de moderada intensidad. Gracias a los datos de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba, vemos que el rango de temperaturas mínimas medias fue entre 4 grados al norte y menos 1 grado al sur. Estas heladas causaron daños en los cultivos de tribos, fueron daños leves a moderados. El reporte de nuestros colaboradores nos dice que el estado de los lotes todavía son muy buenos a buenos y el cultivo al encontrarse en sus primeros estadios vegetativos o macoyando podrían recuperarse del daño provocado. En cuanto al pronóstico, se espera que continúen los vientos fuertes provenientes del sector norte que traerá para dejado aumentos en las temperaturas máximas que serán totalmente anormales para la época. Ya para el día sábado por la noche, el viento rotará hacia el sector sur, lo que traerá algunas lluvias o lloviznas débiles para lo que es el sur de San Luis y norte de La Pampa. También disminuirán las temperaturas paulatinamente. Para la próxima semana, se esperan que las temperaturas ronden entre los 6 a 7 grados de mínimas y temperaturas máximas que alcanzarán los 16 a 14 grados.